Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, yo soy Val, para los que están nuevos por este canal y bienvenidos a un nuevo video El video de esta semana es súper chévere porque ya hice el 24 horas comiendo todo de color rosado y esta semana vamos a hacer el comiendo todo de color negro Sí, yo no sé por qué hago retros cada vez más raros pero bueno, este reto lo he visto muchísimo por todo YouTube y creo que va a ser súper divertido y pues que tengo algunas necesidades en mente Entonces, ¿quieren ver cómo quedaron estas comidas negras? Sigan viendo este video Ok chicos, ha llegado la hora del desayuno y honestamente busqué por todas partes algún desayuno que fuera naturalmente negro pero encontraba únicamente las blackberries o moras negras no sé cómo se llaman en español Entonces, como no vi de otra manera lo que hice fue que conseguí colorante vegetal negro yo no quería usarlo pero para el desayuno era la única opción Así que lo que haremos hoy serán unos waffles comunes y corrientes como yo siempre los hago Si quieren de pronto ver mi receta de waffles de avena y guelano están en mi Instagram así que síganme por allá en las historias y entonces haré la mezcla como siempre la hago y al final le voy a añadir unas gotas de colorante negro a ver si nos queda de verdad de color negro Entonces acompáñenme a ver cómo lo voy a hacer Bueno chicos, de ahí tengo mi guajulera calentándose y ya la mezcla está en la consistencia que queremos así que es hora de añadirle el colorante vegetal Así que vamos a echar vamos a ver, una gota dos tres cuatro cinco creo que fue mucho generalmente la gente nada más pone una gota pero lo que yo creo que es que esto quede negro ¡Ay Dios mío! ¡Está quedando negro! Y creo que ya es hora de colocarlos en la wafflera Ok chicos, entonces ya aquí tenemos nuestra mezcla y quedó demasiado negra y vamos a hacer nuestros waffles ya esto calentó así que creo que ya los podemos colocar a cocinar ¡Qué nervios! Unos momentos después Ok chicos, ya han pasado como cinco o seis minutos desde que coloqué los waffles a cocinar así que vamos a ver si ya están listos Ok chicos, ya hemos desmoldado nuestros waffles y así quedaron en serio quedaron súper, súper o sea, miren ¡Eh Dios santo! Creo que este desayuno ya así como estéticamente hablando creo que se lleva un diez enseguida pero ¿Ustedes cuánto le darían? ¿Creen que pasó la prueba de 24 horas comiendo negro? Pero bueno, ahora yo creo que lo más importante es como el sabor, ¿cierto? Así que vamos a probar estos waffles a ver qué es Bueno, vamos a probar nuestros waffles de color negro Vamos a partirlos como por acá por la mitad para que vean que están completamente negros y vamos a probar Es extraño Es extraño como que verlo de este color porque parecen todo menos waffles Entonces aquí tenemos el primer bocado Es extraño porque no se ven como o sea, el negro hace que no parezca comestible pero saben a pan jakes normales entonces como que bueno es súper rico y cumplimos con que fuera negro Entonces yo voy a comer el desayuno y los veré cuando hagamos la siguiente comida Tres horas después Ok chicos ya es hora del almuerzo son como la 1 de la tarde y voy a hacer pastas con atún Yo conseguí unas pastas artesanales que son como en tinta de calamar y son aparentemente son ricas porque la gente las compra así que eso fue lo que compré y me dijeron que como eran de tinta de calamar debía hacerlas con algo del mar que sea pescado o mariscos así que lo más práctico era un poco de atún en lata y usaré el colorante vegetal negro como en el desayuno Entonces voy a esperar a que el agua empiece a hervir y voy a cocinar todo Ok chicos ya el agua está hirviendo así que aquí tenemos nuestra porción de pastas y las vamos a colocar a hervir con un poco de sal porque ya saben Master Chef ¿Qué no hay? Déjenme Ok chicos y ahora vamos a añadir el colorante al atún esto se va a ver demasiado raro ¡Ay Dios mío! Se ve muy feo pero sacando negro lo cual es lo importante ¿no? Y creo que está listo Y bueno ya hicimos el atún y como les puse en el video y las pastas que estuvieron listas así que así quedaron nuestras pastas quedaron demasiado negras porque ok las pastas eran negras por la tinta de calamar creo y pues pintamos el atún de colorante negro vamos a ver esto como está muy negro y bueno vamos a probar esto y a almorzar Ok chicos ya estoy aquí con mis pastas absolutamente negras y vamos a probarlas a ver qué tal estoy comiendo con la mano que no es pero bueno ¿Saben a pastas con atún? solo que es muy extraño como que comerlas sabiendo que son negras pero bueno están ricas así que creo que ahí se le daría como un 9 de 10 porque no es la gran cosa y se me había olvidado contarles de qué es lo que voy a estar tomando con el almuerzo y conseguí esta limonada completamente negra la compré en un restaurante como saludable aquí en mi ciudad que se llama Sira y es una limonada con carbón activado creo aparentemente es como buena para la salud no sé espero que sea rica y creo que eso es lo que tomaré con mi almuerzo yo voy a comer y los veré cuando coma algo más hola chicos bueno ya para la cena estoy esperando en un restaurante en el que venden una hamburguesa en pan negro así que mientras espero acá afuera de Healthy Food es un lugar de comida saludable en el que el pan de hamburguesa es como en tinta de calamar algo así lo cual lo hace negro así que mientras la espero porque la pedí para llevar ya que es súper tarde en la noche y les muestro cuando me llegue bueno ya aquí voy en el carro y aquí está mi pedido entonces ahora que llegue les voy a mostrar cómo es la hamburguesa para que vean que de verdad sí es negro el pan 12 en punto media noche bueno chicos ya al fin estoy en mi casita y aquí tenemos nuestra hamburguesa completamente negra y con otro poco de limonada que les comenté en el almuerzo que también es negra entonces yo esta hamburguesa ya la he comido antes así que pues sé que me va a gustar así que yo me voy a comer esto y creo que eso sería todo por hoy entonces los quiero mucho y nos vemos la próxima semana chau 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 Gracias por ver el video